No lo han visto y ahora no lo veo, porque hoy no lo tenemos por Zoom al querido compañero Pepe Sbatella, que eligió uno de los temas que son del día de hoy, un día, como digo, rodeado de noticias y de informaciones que todas llaman a debate, que no se pueden dar como una simple información. Lo de Bolivia, lo de Loan, lo de la aprobación de la ley Bases, el RIG y todo eso, que ya sabemos que va a traer mal tiempo para los argentinos y por mucho tiempo. Pero también está el que se comenzó en el día de ayer, el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que deja mucha tela para cortar también, hay cosas increíbles. Pero bueno, de este tema vamos a hablar con nuestro querido Pepe Sbatella. Buen día, Pepe, ¿cómo te va? Alguien lo digas. Hola. Me gustó estar ahí con vos y con toda la audiencia. ¿Me escuchan bien? Ahora te escucho mejor, recién aparecía como cortado o en movimiento, no sé. ¿Estás en movimiento? Ah, bueno. No, no, estoy en un lugar parado, pero complicado por ahí. Sí. Bueno, no, lo que sí es importante es el último tema que tocaste ahí, en función de todo el contexto, ¿no? Incluso también lo de Bolivia y demás. Es decir, acá con el tema del asesinato de Cristina y la aparición de vuelta de los ejecutores directos, no hay que olvidar que el producto de... Cuando una estructura de poder decide sacarse un problema, digamos, en los manuales de inteligencia de la CIA y demás, está la eliminación del factor que molesta, ¿no? Políticamente y si no pueden físicamente. Sí, perdóname que te interrumpa, ayer estábamos con el tema de Assange, gozosos de su salida, de su libertad, de que se fue a Australia, pero también ahí teníamos que dar constancia de que en un momento la CIA intentó ir a asesinarlo directamente, porque se le iba complicando la situación con Assange. Digo, es esto que vos decís, estoy sumando nota a lo que vos estás diciendo. Y bueno, es así, y bueno, la eliminación física o política, digamos, las dos. Uno le diría que la política sea más pacífica, pero mirar líderes mundiales, ¿no? Cuando te molesta. Y en el caso de Cristina, la cuestión es la imprevisión que se... De una mujer, de alguna manera, puede concentrar un proceso político atrás que puede cuestionar no solo su hegemonía, digamos, en la Argentina, sino a nivel latinoamericano, porque formaría parte de una alianza que estuvo latente cuando lo nació con los países latinoamericanos, y que sigue estando vigente como perspectiva de unificación de la problemática de los países del patio de atrás de Estados Unidos. Entonces, parece que hay que resaltar que estos copitos y demás no son actores individuales, y hay que resaltar también que aparecen los caputos atrás, digamos, poniendo plata para financiar a los copitos, que es lo que no está saliendo claramente, y eso no se puede obviar, digamos, que es una cuestión donde se le puso financiamiento a una estructura que iba a matar, digamos. Y eso en el juicio no aparece, porque se eliminaron las conexiones, y a la propia jueza que tiene en cargo el caso, eliminó la posibilidad de ampliar a los autores intelectuales, intelectuales, claro. Los autores en última instancia. Y eso muestra la vulnerabilidad del Estado de la justicia, ¿no? Porque es mucho más importante desde el punto de vista estratégico saber quiénes estuvieron atrás de todo eso, y que es el tema este de los actores directos, digamos. Y eso, de alguna manera, las declaraciones de esta persona que está imputada de Morel, diciendo que él es el responsable, y demás, también está jugando un esquema de defensa de los abogados que tienen, y si uno va buscando para atrás, ellos tenían, al principio, en las declaraciones, aparece un apellido de Inter Morel, que es el que ellos realmente tienen de contacto, y le piden en las primeras apariciones que ese sea el que ponga a los abogados, porque se habían quedado sin abogados. Entonces ahí aparece todo un entramado que creo que no puede obviarse, ¿no? Que tendría que quedar, por lo menos en la memoria de los investigadores y además en la institución popular, porque parece todo muy diluido en estas tres personas, y todo lo que está atrás te está pasando. Y cuando los que están atrás están en el gobierno, ese es el tema. No, no, es realmente complicado, porque cuando sucedió el hecho, ahí en primero de septiembre del 20... ¡Ay! Del 2022, ¿sí? Sí, sí, sí. El gobierno era... Cristina era vicepresidenta de la Nación, el presidente era Alberto Fernández. Digo, la situación ahora ha empeorado, pero aún así, siendo la vicepresidenta y el presidente, y sin imputar a ninguno de los dos absolutamente nada, sí los medios de comunicación, el consenso generalizado es de bajarle el precio a ese intento de magnicidio, y que apareciera que era un loco suelto, que vos lo dijiste desde el primer día, que apareciera como un loco suelto, y así aparece este loquito suelto, en lo que fue ayer la iniciación del juicio. Hizo un show, según lo que se puede ver por los medios, y escuchar y leer, hizo un show, hizo lo que quiso, apareció con un cartel diciendo, me tienen secuestrado, digo, cosa que no tiene demasiada explicación, digo, es todo como si fuera un absurdo, y el pibe haciéndose cargo y sacándose de encima a los más cercanos, al caso de Castillo y Nicolás Carrizo, que sería uno de los que formaba parte de su grupo, y él se lo sacó encima, dijo, no, y encima tratándolo mal, le dijo Bobo, Gil, bueno, digo, son cosas que para el nivel de lo que se está tratando, yo dije hace un rato, le bajan el precio, desvalorizan totalmente lo que se está poniendo en juego, Pepe. Sí, y bueno, y hay que, hay que, también, enmarcarlo, en lo, que realmente en ese momento tenía reforzabilidad, que, creo que el presidente en ese momento, Alberto Fernández, le dedicó cuatro minutos, al hecho, estando en la presidenta, siendo la vicepresidenta la que estaba atacada, es más, los movimientos sociales, la CGT y demás, en su momento tampoco movieron, vamos a ser claros, yo entiendo, este, que, que, tienen que funcionar las instituciones, y tener plenarios, y demás, lo que no se entiende, es que cuando hay un magnicidio de las características, de una líder latinoamericana, y mundial, digamos, se quedaron, mirándolo por televisión, entonces, me parece que, ahí hay una, una falencia, que se nota, en el esquema de, de resistencia política, en este momento, al modelo de, digamos, extremo, que está llevando Miley las cosas, ¿no? O sea, convengamos que, la actitud de, respecto de, del plan de, de Miley, y la ley que está por salir, esta, del RIG y demás, este, corre serios, serios riesgos, de que sea aprobada, y, la, la resistencia no aparece, los paros generales, de la CGT no están, este, y, y, bueno, es una, una situación, que, pero también la política, Pepe, también la política, porque yo estoy recordando, sí, sí, a ver, cómo era la cuestión, piden una condena a Cristina, esto fue, en agosto, el 12 de agosto, creo, este, que se hizo famoso, el, el fiscal, este, Luciani, por pedir, el juicio de vialidad, el juicio de vialidad, este, ahí hubo movilizaciones constantes, yo fui a la puerta de la casa, de Cristina, yo como tanto, pero quiero decir que nos comprometimos, fuimos, teníamos la posibilidad, había actos todos los días, una movilización importante, frente a la casa de ella, para, bueno, como respaldo, inclusive llegó a hacer actos, ahí, en la puerta, con discursos, para mí, de los más combativos, que hubo, en ese momento, hablando del litio, hablando de que cuatro vivos, se querían llevar, todas las riquezas de Argentina, no sé si vos te acordás, de, de ese pequeño acto, que se hacía, casi improvisado, ahora, después del intento, se frenó, absolutamente, toda, esa acumulación política, de resistencia, al modelo neoliberal, y ahora, se frenó, todo, este, por eso digo, la política también, tenía que hacerse cargo, y hasta, las mismas agrupaciones, cercanas a Cristina, que, bueno, está, está muy gastado, es decir, se va a armar un quilombo, ahora, se la toca a la Cristina, y no hubo, más quilombo, se terminó, ahí, no hubo acto, sí, hubo un acto, en Plaza de Mayo, pero fue, en el marco, de un feriado nacional, que convocó, un feriado nacional, por un intento, digo, todo, pierde valor, todo se trabajó, mal, digo, si querés, nos incluyamos, todos también, en esto, no hay problema, pero digo, hay que ser autocrítico, de que semejante hecho, claro, y como vos decís, después se desarrollan otras cuestiones, que terminan con, con el triunfo de Milley, pero también es porque, el enemigo, que no es directamente Milley, aunque es el enemigo del pueblo, si lo queremos nominar así, los que tienen el poder real, dijeron, pero esto es papita para el loro, porque si la resistencia, fue denuncias en algunos medios, y nada se investigó, porque no se investigó nada, y todo lo que se investigó, se investigó mal. Sí, 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 el juicio es así, acotado a una situación, de tres personas, cuando se sabe que, hubo financiamiento por fuera, y las personas esas, están en, con responsabilidades políticas, en este momento, claro, este, así que, bueno, este, ese es el escenario, digamos, el escenario, que, lo que hay que tratar para mí, es difundir, que, es lo que realmente está atrás, a pesar de que, uno sabe que, la justicia, Argentina está, cooptada, en gran parte, por sectores, que, que van a esconder las cosas, digamos, ¿no? Entonces, este, pero por lo menos la difusión, así que, eso es lo que estamos tratando de hacer. Claro, sí, sí, sí. Que quede claro que, que, no, que la impunidad, a la larga, se va a dar pelea, ¿no? Me parece que eso es lo que, no hay que dejar pasar, así que, por eso. Sí, que no se lo tendría que llevar, ninguna otra cuestión, eh, política, que vino a posteriori de eso. Este es un hecho grave, contra Cristina, contra la vicepresidenta, y contra el pueblo argentino, porque cuando vemos, cómo se desvaloriza día a día, la democracia, tenemos que, hacer un punto, muy importante, en ese momento, de ese primero de septiembre. Digo, no, pero bueno, pareciera que, nos cuesta muchísimo, porque yo decía, pero nada más pasó, está bien, lo tapó lo de Bolivia, digo, como periodista, ¿no? Si me pusiera, no en militante, sí en periodista, digo, ¿y dónde está lo de Cristina? Tenés que salir a buscarlo. Y comenzó el juicio, un juicio que es burdo, y que, como contábamos al principio, tiene poca fuerza, de que eso vaya a terminar, como debería terminar, un intento de magnicidio, en la Argentina. y la responsabilidad de los que lo financian, por lo menos. Bullrich, Milman, hay un montón de cosas, de financiamiento, de eso, de Caputo, como vos lo decías, hay que nombrarlo, son los que hoy tienen la manija del gobierno, para la represión, en el caso de Bullrich, y Caputo para el manejo económico. Y sí, 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 y ya uno sabe lo que van a hacer con el manejo económico. Claro. Aumentar la deuda, todos. son delincuentes seriales de la misma política económica. Así que, bueno. Hay que incluirlos ahí. Ahí estaremos. Ahí estaremos, y está bueno que hoy hayas propuesto esto, porque si no, son temas que, de una gran importancia, pero que terminan pasando desapercibidos. Pepe, será hasta la semana que viene, nos encontramos, y bueno, como decías hace unos días, vos lo dijiste un jueves, hay que ir previendo nuevas formas de resistencia, sobre todo que sirvan al esclarecimiento de la gente, si no, quedan inmersos en este juego de mucha información, y de poco sustento. Y pocas conclusiones, pocas sanciones. Pocas sanciones, claro. Bueno. Un abrazo grande, Pepe. Sí. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. A mí qué me importa. Soy chocaro y libre. No sigo a caudillos.